José Alberto Concepción fue apresado por miembros de la Policía Nacional acusado de golpear y amenazar de muerte a una vecina suya, identificada por la entidad del orden como Miladis Infante Polanco. El detenido se rehusó a dar declaraciones sobre las acusaciones que pesan en su contra, en las que establecen que la presunta víctima estaba durmiendo a un niño, por lo que pidió que haga silencio y este, según la versión de la uniformada, la golpeó. Amenazó de muerte e hizo varios disparos al aire. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.